Ángelus de hoy jueves, primero de junio del 2023. Qué bendición, queridos hermanos, poder iniciar un mes más. Lo encomendamos a nuestra Madre María con este rezo del Ángelus, pidiéndole a ella que nuestras metas, sueños, propósitos de este mes de junio sean cubiertos con su manto maternal. Iniciamos este Ángelus en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos, queridos hermanos, que venga en nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María, así nosotros nos podemos ver libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Gracias, Madre Santa, por este momento en el cual podemos contemplar un día más las palabras del ángel. Finalizamos meditando a lo largo de esta jornada esta frase de San Francisco de Asís. Dios te salve María, Madre de Dios, en vos está y estuvo toda la plenitud de la gracia y todo bien. Esa hermosa frase que dijo el fundador de los franciscanos, queridos hermanos San Francisco de Asís. Que la llena de gracia interceda por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido mes de junio, queridos hermanos. Les acompañó en este ángelus su hermano en Cristo, Alberto. Y les invito a que oren por este laico, por mi familia, y para que día a día podamos seguir llevando estas oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Bendiciones. Chao, queridos hermanos.